Arranca la competidora, la partida es un poco mala para la número 2, la yegua Gavichi tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta rápidamente la yegua Laura Rom a tomar la punta, ataca Lady Claus, se acomoda en el segundo, en el tercero por Fera Mission Mother, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la pista, la yegua Amaterasu luego trata de movilizarse por el centro de la yegua Moon Safe, junto a ella viene quedándose por el centro de la pista Curiosity Kill, dejando en los últimos lugares a la número 10, la yegua Cogor 9, mientras que Sheen y la número 8 están en los últimos puestos, domina Ron, Laura Rom, ataca Lady Claus, el tercero mejora la favorita Mission Mother en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, domina Ron, Laura Rom, insiste por la baranda Mission Mother que trata de buscar un pase y lo va a conseguir, pasó a la punta, la yegua Mission Mother, la de Claudio González, en el segundo queda Ron, Laura Rom, en el tercero intenta atropellar por el centro la número 9, este viene duro por la parte central de la cancha, se defiende Mission Mother en la punta, ataca la yegua Amaterasu por el centro, Amaterasu contra la yegua Mission Mother que está crecida en la punta, la de Claudio González con Ángel Cruz, ganó Mission Mother, el segundo Amaterasu, tercero para el 5, Moon 6, cuarto para la número 3, Ron, Laura Rom.